No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacunas pa' mi corazón Bueno, con Vox Populi nos vinimos al Teatro Mercedes Sosas con los Reyes del Carnaval Los TX, bienvenido chicos ¿Qué tal? Gracias por los Reyes Sí, por los Reyes El Carnavalero y Diablo del Carnaval, siempre dicen Diablo del Carnaval Los Diablos del Carnaval, bueno, perfecto, ¿cómo están chicos? Bien, bien, feliz de estar acá en Tucumán, en este lugar increíble Trayendo una mixtura, pues estamos terminando de hacer Pachacuti, nuestro último show Y ya, de alguna manera, empezando a lavar canciones nuevas, lo que va a ser el que viene Que tocamos el 20 de octubre en Luna Park, en Buenos Aires Así que van a tener un montón de sorpresas, de canciones nuevas Que van a presentar Imágenes nuevas Así que se viene con todo Y canciones que ya conocen también Sí, obviamente, sí, son seguramente los clásicos que la gente va a bien escuchar Así que toda la adrenalina de presentar canciones nuevas Es para ver cuál es la aceptación de la gente Así que estamos Seguro la mejor ¿Y los tucumanos cómo los reciben? Bien, en Tucumán creo que es la primer casa, no es la segunda Porque venimos a casi todos los festivales de Tucumán Venimos recién del Festival de Limón, de la Atahualpa Estamos casi en todos los festivales Siempre nos tratan bien los tucumanos Así que siempre decimos, hay que venir al teatro para darle otro formato Y poder compartir más tranqui, crear un repertorio más largo a todos los tucumanos Y ver algo distinto de lo que ven en todos los festivales Nos quedamos con las ganas en los festivales siempre Como que quedan cortitos Sí, sí, porque hay muchos artistas y poco tiempo En cambio acá vos te explayás, te relajás, hablas con la gente O sea, la gente tiene que saber que viene a escuchar los tranquilos Viene a escuchar, a emocionarse con la canción que tiene que ver con la Pachamama A enamorarse, por qué no, con alguna canción de amor Y por supuesto, a pararse y a bailar, tomar no poder con el carnaval Como siempre, infaltable Como siempre, después ensuciamos el teatro Tiramos papelitos, todo, después nos retan ¿Qué hacen ustedes a limpiar el teatro? Ya advirtieron, por lo menos, preparen las escobas Igual estamos acostumbrados a ver Bueno chicos, 26, 27 y 28 27 y 28 en el Teatro Mercedes Sosa Los esperamos para vivir un gran carnaval Y disfrutar de las canciones nuevas Y antes de irnos, tenemos para presentar Este es el último DVD que salió Que es grabado en carnaval, así que Tiene otra magia entonces Tiene toda una mezcla de sensaciones Me encanta chicos Bueno, muchísimos éxitos y nos veremos Gracias Adiós